Música Fabiola Lanizámano, Asdrúbal García Mendoza y María de la Luz Núñez Ramos fueron presentados por Andrés Manuel López Obrador como precandidatos del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para contender por la gobernatura de Michoacán en las próximas elecciones de 2015. Con ellos tres vamos a llevar a cabo una consulta, básicamente una encuesta para preguntarle a los michoacanos quién de los tres puede ser nuestro representante. AMLO no descartó que la federación pueda anular las elecciones en Michoacán y nombrar a un gobernador argumentando que la violencia en el Estado no permita realizar este proceso. Ahora hay un gobernador y hay un enviado de la federación, que es el que realmente manda. entonces es un retroceso, eso no puede ser y no dudo de que vayan a estar pensando en suspender las elecciones y llegar a un acuerdo cupular, porque para eso se pintan solo, para ponerse de acuerdo arriba y imponer a un gobernador interino o sustituto. De Florero calificó la figura de Fausto Vallejo Figueroa, a quien dijo se le hizo a un lado para que llegara el que en realidad manda, Alfredo Castillo Cervantes. ¿Ustedes creen que Chon va a resolver el problema? El enviado especial, este embajador, procónsul, como el retorno a la época de Santana, al centralismo, ya Fausto quedó de florero, de adorno, es una burla. Recordó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de quien dijo llegó a Tierra Caliente sin estrategia alguna, con traje de militar para golpear el avispero sin saber lo que ocasionaría. ¿Qué estaba pasando en Michoacán? ¿Qué estaba pasando en el país? Miren lo que costó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por querer enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, solo con medidas coercitivas. Finalmente, se dijo seguro que los michoacanos no votarán por el PRI, PAN y PRD, por todo lo que han ocasionado en territorio estatal, y es ahí donde Morena entrará para brindar lo necesario a la población. Para Coasar TV, Felipe Bárcena.